¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a aprender algunos sustantivos de unidad. 지금 시작해요. Empezamos ahora. Observamos estas oraciones. Deme dos tazas de café, por favor. Yo compré dos botellas de agua. En las oraciones, las palabras, tazas y botellas están usadas para contar la cantidad de café y agua. En coreano, para contar la cantidad de personas, cosas y animales, siempre se usa algún sustantivo que indica la cantidad. Estos sustantivos se llaman 단위 명사 en coreano, que literalmente significa sustantivo de unidad. Vemos de nuevo las oraciones. Deme dos tazas de café, por favor. Cambiamos en coreano. Esta parte significa dos tazas de café, pero el orden es diferente. El sustantivo, coffee, café. El número, do, dos. El sustantivo de unidad, chan, taza. La segunda oración. Yo compré dos botellas de agua. 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 el sustantivo de unidad, 병, botella. En coreano para indicar la cantidad de personas, cosas o animales, primero coloca sustantivo que indica cosa, persona o animal, el número y últimamente se agrega sustantivo de unidad dependiendo del primer sustantivo. Aquí vamos a aprender 10 sustantivos de unidad más comunes. 1. KE. Se usa para contar varias cosas en general. Cuando no sabe qué sustantivo de unidad usar, puede usar este. 2. MYUNG. Se usa para contar personas. También existe la forma honorífica BUN. 3. MARI. Se usa para contar animales e insectos. 4. SI. Se usa para contar la hora del reloj. 5. SAL. Se usa para contar la edad. 6. IL. Tiene dos usos. Primero, se usa para contar duración en año, por ejemplo, duración en días. Por ejemplo, duración en días. Por ejemplo, tres días. Y también puede significar día del calendario. Por ejemplo, tres de mayo. 7. WOL. Se usa para contar mes del calendario. 8. NION. Tiene dos usos. Primero, se usa para contar duración en año. Por ejemplo, tres años. 9. BUN. Primero, se usa para contar duración en minuto. Por ejemplo, tres minutos. Y también se usa para contar el minuto del reloj. 10. CHUNG. Se usa para contar la planta de edificio. 10. Ojo con los números. En coreano, hay dos sistemas de números. Algunos sustantivos de unidad se usan con los números nativos coreanos. Por ejemplo, los siguientes. 10. KE. Que se usa para contar varias cosas en general. 11. MYUNG. Que se usa para contar personas. 12. MARI. Que se usa para contar animales e insectos. 12. SI. Que es para contar hora del reloj. 13. Y SAL. Que es para contar la edad. 14. Puedes encontrar el link de las clases sobre los números coreanos en la descripción de este video. 15. Para usar estos sustantivos de unidad, primero se coloca el sustantivo de COSA PERSONA, número nativo coreano y sustantivo de unidad. Por ejemplo, para decir 5 manzanas. Primero, COSA MANZANA. SAGUA. Ponemos número 5 y para contar frutas en general se usa el sustantivo de unidad MEUNG. El número nativo coreano que significa 5 es 5 manzanas. 5 manzanas. 5 estudiantes. El sustantivo que significa estudiante. 학생. Número 5. Y para contar personas se usa el sustantivo de unidad MEUNG. El número nativo coreano que significa 5 es 5. 학생 5 명. Cinco estudiantes. 학생 5 명. 7 gatos. El sustantivo que significa GATO. Número 7. Para contar los animales se usa el sustantivo de unidad MARI. El número nativo coreano que significa 7 es 7. 고양이 일곱 마리. 7 gatos. 고양이 일곱 마리. Las 10. Cuando se habla ORA no se usa el sustantivo de COSA. Número 10. Y para indicar la ORA se usa el sustantivo de unidad SI. El número nativo coreano que significa 10. 10. 10 시. Las 10. 10 시. 10 años. 10 años de edad. Cuando se habla ORA no se usa el sustantivo de COSA. Número. Para indicar la ORA se usa el sustantivo de unidad SAL. Recuerda delante de los sustantivos de unidad los siguientes números nativos coreanos o si el número termina con uno de ellos se cambian sus formas. Estos números se cambian sus formas delante de los sustantivos de unidad. Por eso para decir la ORA una. Han si es correcto. Han si es incorrecto. Han si. La ORA una. Han si. 13 sillas. 13 sillas. Eui-ja-yeol-se-ge es correcto. Eui-ja-yeol-set-ge es incorrecto. Eui-ja-yeol-se-ge. 13 sillas. Eui-ja-yeol-se-ge. Para decir 22 años de edad, 22 sal es correcto. 22 sal es incorrecto. 22 años de edad. 22 sal. Completar las frases con el sustantivo de unidad que. Primero vemos los vocabularios. Papas fritas. Gamja twigim. Lapiz. Yonfil. Lapicera. Pen. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la primera oración. Teresa y yo comimos 7 naranjas. Para decir 7 naranjas, primero el sustantivo que significa naranja. Orenji. El número nativo coreano 7. Ilgob. El sustantivo de unidad que. Teresa rang yo nun orenji ilgob kerel mogo soyo. Teresa rang yo nun orenji ilgob kerel mogo soyo. Siguiente. Deme dos hamburguesas y una papas fritas, por favor. Primero, para decir dos hamburguesas, el sustantivo que significa hamburguesa. Hamburger. El número nativo coreano 2. 2. La forma original es 2. Pero se usa esta forma 2 delante del sustantivo de unidad. Se usa que. Ahora escribimos una papas fritas. Primero, el sustantivo que significa papas fritas. Gamja twigim. Y el número nativo coreano 1. Han. Cuidado, la forma original es Hana, pero delante del sustantivo de unidad se dice Han. Y se usa el sustantivo de unidad Ke. La oración completa es... Hembo go du gerang. Gamja twigim hange ju seyo. Hembo go du gerang. Gamja twigim hange ju seyo. Vemos la última oración. Hay cuatro lápices y seis lapiceras en la cartuchera. Primero, cuatro lápices. El sustantivo que significa lápiz, 연필. El número nativo coreano 4, 네. La forma original es net, pero aquí se usa ne. Y el sustantivo de unidad, Ke. Seguimos con seis lapiceras. El sustantivo que significa lapicera, pen. El número nativo coreano 6, yo-sot. El sustantivo de unidad, Ke. La oración completa es... Yon-pil ne-ge-rang, pen. Yo-sot-ge-ga, pil-tong-e, hizo-yo. Yon-pil ne-ge-rang, pen. Yo-sot-ge-ga, pil-tong-e, hizo-yo. Ahora, completar las frases con 명, pen o mari. Primero, vemos los vocabularios. Coreano. Han-guk-sa-ram. Mariposa. Navi. Abeja. Bel. Abuela. Hal-moni. Perro. Ke. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la primera oración. Cinco coreanos están en el restaurante. Para decir cinco coreanos. Primero, el sustantivo que significa coreano. Han-guk-sa-ram. El número nativo coreano cinco, da-sot. Para contar personas se usa 명. Han-guk-sa-ram, da-sot-myung-i, sik-tang-e, hizo-yo. Han-guk-sa-ram, da-sot-myung-i, sik-tang-e, hizo-yo. En vez de 명, también puede usar la forma honorífica 분. Han-guk-sa-ram, da-sot-myung-i, sik-tang-e, hizo-yo. Cuando se usa 명 suena neutral y normalmente se usa 분 cuando las personas son alguien mayor en edad o en posición superior. Seguimos. Alrededor de la maceta hay tres mariposas y dos abejas. Primero, tres mariposas. El sustantivo que significa mariposa. Na-bi. El número nativo coreano tres. Se. Para contar los animales e insectos se usa ma-ri. Seguimos con dos abejas. El sustantivo que significa abeja. Bel. El número nativo coreano dos. Du. Para contar los animales e insectos se usa ma-ri. La oración completa es... Ahora vemos la última oración. Una abuela pasea con dos perros en el parque. Primero, una abuela. El sustantivo que significa abuela. Hal-money. El número nativo coreano una. Han. Hal-money. Abuela. Es alguien mayor en edad. En este caso usar bun es mejor. Y ahora dos perros. El sustantivo que significa perro. Que. El número nativo coreano dos. Du. Para contar los animales se usa ma-ri. La oración completa es... Hal-money. Han-bu-ni. Que. Du-mari. Hag-o. Gong-won-eso. San-chec-ca-se-yo. Hal-money. Han-bu-ni. Que. Du-mari. Hag-o. Gong-won-eso. San-chec-ca-se-yo. Esta vez completar las frases con... Si. Que es para indicar la hora de reloj. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la primera oración. Nos vemos en el restaurante a las doce de la tarde. Las doce. El número nativo coreano doce. Yeol-tu. Para hablar la hora se usa si. Oh-hu-yeol-tu-si-ye. Sik-tang-eso. Man-na-yo. Oh-hu-yeol-tu-si-ye. Sik-tang-eso. Man-na-yo. Siguiente. Hoy me levanté a las cuatro de la madrugada. Las cuatro. El número nativo coreano que significa cuatro. Ne. Para contar la hora. Si. Jeon-un. On-ul. Se-biok. Ne-si-ye. I-r'o-n-as-o-yo. Jeon-un. On-ul. Se-biok. Ne-si-ye. I-r'o-na-so-yo. Ahora, la última. La clase de inglés inicia a las diez de la mañana. Las diez. El número nativo coreano que significa diez. Para hablar la hora se usa 시. 영어 수업은 오전 10시에 시작해요. 영어 수업은 오전 10시에 시작해요. Completar las frases con 살. cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, 몇. Esta palabra siempre se usa con un sustantivo. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. La primera oración. Melissa tiene 20 años. Para decir 20 años de edad, primero el número 20 en nativo coreano. sumu. Para contar años de edad se usa sal. Melissa는 sumu sal이에요. Melissa는 sumu sal이에요. Seguimos. Elena cumple 15 años este año. 15 años de edad. Primero el número 15 en número nativo coreano. 열 다섯. Y para contar años de edad se usa sal. Elena는 올해. 열 다섯 살이 돼요. Elena는 올해. 열 다섯 살이 돼요. La última oración. ¿Cuántos años tiene usted? Aquí en vez del número usamos la palabra cuánto, 몇. El sustantivo de unidad sal. 몇 살. ¿Cuántos años de edad? 몇 살이에요? 몇 살이에요? Pero esta pregunta suena un poco directa. Suena mejor usar que significa cómo es su edad. En coreano hay dos sistemas de números. Algunos sustantivos de unidad se usan con los números derivados de los caracteres chinos. O se dice 한자 en coreano. Por ejemplo, los siguientes. 일, que se usa para indicar duración en días y día del calendario. 월, que se usa para indicar mes del calendario. 년, que se usa para indicar duración en año y año del calendario. 분, que se usa para indicar duración en minuto y minuto del reloj. y 증, que se usa para indicar la planta de edificio. En la descripción de este video puedes encontrar el link de las clases para repasar los números. Estos sustantivos de unidad normalmente se usan con los números derivados de los caracteres chinos. Por ejemplo, para decir siete días o el día siete en el calendario. El número siete, el sustantivo de unidad que indica día, il. Il se usa con hancha sucha, los números derivados de los caracteres chinos. Siete en hancha sucha se dice chil. Chiril, siete días o el día siete del mes. Chiril. Julio, primero, número siete. Para indicar el mes se usa wol. Wol también se usa con hancha sucha. Siete en hancha sucha se dice chil. Chiril. Julio, chil. Julio, chiril. Siete años. Primero número siete. Para contar los años se usa sustantivo de unidad nion. Nion se usa con hancha sucha. Siete en hancha sucha se dice chil. Chilion. siete años. No se confundan con la edad. Para decir siete años de edad se dice 일곱 살, que ya hemos aprendido hace poco. Seguimos. Para decir un minuto o el minuto uno en el reloj, primero se agrega número uno y para contar los minutos se usa sustantivo de unidad 분. Uno en hancha-sucha se dice 일, 일 분, un minuto o el minuto uno, 일 분. Para decir planta baja, primero el número uno y para contar planta o piso de edificio se usa el sustantivo de unidad 층. El número uno en hancha-sucha se dice 일, 일 층, planta baja, 일 층. Completar las frases con 년, 월, 일. Pausa el vídeo ahora para hacer los ejercicios. Primero veinticuatro de septiembre de dos mil catorce. Para cambiar esta fecha en coreano debes saber el orden de fecha en coreano. Año, mes y día. Primero el año dos mil catorce. 일천십사 se agrega 년 para indicar el año. Siguiente mes. Septiembre se dice 구월 y el día veinticuatro. 일십사 y se agrega 일, que significa día. 일천십사 년 구월 이십사 일. 일천십사 년 구월 이십사 일. Para practicar la fecha en coreano puede ver la clase de fecha en coreano. Siguiente. Julia viaja a Corea durante veinticuatro días. Veinticuatro días. Primero el número veinticuatro en 한cha-sucha. 이십사. Agregamos el sustantivo de unidad que significa día. Vemos la última oración. Hace tres años yo viajé a Corea. Primero el número tres en 한cha-sucha. Sam. Y el sustantivo de unidad que indica año, 년. Yo no 3년 전에 한국을 여행했어요. Yo no 3년 전에 한국을 여행했어요. Seguimos. Ahora completar las frases con 분. Pause el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos la primera oración juntos. El recreo es de quince minutos. Primero quince en hancha-sucha. Sivo. Para indicar minuto se usa el sustantivo de unidad 분. Sivo-분. Quince minutos. Siguiente. El avión llegó a las dos y quince. Aquí cuidado para indicar la hora se usa el número nativo coreano dos. Tú. Y se usa sí que es para indicar la hora. Y para indicar el minuto quince. Se usa hancha-sucha. Sivo. Y el sustantivo de unidad 분. Para indicar el minuto. Dos y cibobun. Las dos y quince. La última. Una hora es sesenta minutos. Sesenta en hancha-sucha yuk-sip. El sustantivo de unidad que indica minuto. Pun. Yuk-sip-pun. Sesenta minutos. Han-si-ga-nun yuk-sip-pun-ie-yo. Han-si-ga-nun yuk-sip-pun-ie-yo. ¿Cómo decir piso o planta en coreano con chung? En coreano se dice il chung. Literalmente significa primer piso o primera planta. Pero cuidado, il chung indica la planta que está en el nivel de la calle o planta baja. Il chung literalmente significa segundo piso. Que indica la planta arriba de la planta baja o primer piso. Sam chung, segundo piso. Sa chung, tercer piso. Esto puede ser diferente dependiendo del país. Recuerda, il chung indica la planta que está en el nivel de la calle. Se puede escribir la cantidad en letra coreana o en número. Cuidado, dependiendo del sustantivo de unidad, el mismo número se lee diferente. Por ejemplo, el número nueve es a-hop en número nativo coreano. Y también se dice gu en número derivado de hancha. Por ejemplo, aquí se lee a-hop-ke, nueve unidades. Pero esto se lee gu-il, nueve días o el día nueve. A-hop-myung o a-hop-pun, nueve personas. Gu-ol, septiembre. A-hop-mari, nueve animales o nueve insectos. Gu-nyon, nueve años. A-hop-si, las nueve. Gu-bun, nueve minutos o el minuto nueve. A-hop-sal, nueve años de edad. Gu-chung, décimo piso o puede ser noveno piso, dependiendo de los países. Espero que hayas disfrutado. Repite la clase varias veces para poder hablar y escribir fluido en coreano. Si quieres seguir estudiando coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. 다음 수업에서 다시 만나요. 고마워요.